El viejo levantó el hacha. Le disparé. Odus salió corriendo y le disparé. Tece y Aaron Wharton estaban muertos cuando cayeron al suelo, pero Odus solo estaba tocado. Siempre voy para atrás cuando retrocedo. Muy divertido. No me importaría vivir en la playa. Sí. Pero no sabría dónde guardar las gallinas. ¿Gallinas? Se esfumó, se ha ido. Ya está, ya está. Ya no está. No pasa nada. No, no, se lo han llevado. Tengo que encontrar el bote. ¿Estás bien? ¿Un bote? ¡Eh! Yo he visto un bote. ¿De verdad? Ajá, por aquí, se fue por aquí. ¡Sígueme! ¡Gracias! Los desiertos de Sonora, Chihuahua, la Gran Cuenca y Mojave. Más de un millón de kilómetros cuadrados de Estados Unidos y México son desiertos. Todos ellos definidos por aquello de lo que carecen. La lluvia es insuficiente y el agua escasa. ¿Qué es lo que vende hoy, Pater? Nada. Vengo a ver qué tal está. Hace tiempo que no le veo en misa. Bueno, ya ha hecho su buena obra. Ahora, ¿por qué no se va por dónde ha venido? Me gustaría que habláramos, señor Kowalski. No en esta vida, muchacho. ¡Vamos, no! Imagina que soy Mérida. Habla conmigo. ¿Qué me dirías? ¡No puedo hacer eso! ¡Claro que puedes! ¡Eso es, eso es! ¡Esa es mi reina! ¡Venga, adelante! No quiero casarme. Quiero quedarme soltera y dejar mi cabellera volar al viento mientras cabalgo por el bosque lanzando flechas al sol poniente.